... Acabamos de ver imágenes de la concentración que llevaron a cabo... ...trabajadores y usuarios de la sanidad pública... ...en apoyo de Teresa Romero... ...la enfermera que contrajo el ébola... ...y que se encuentra gravemente enferma en este hospital... ...un caso más de cómo se trata de endosar a los trabajadores... ...lo que es la imprudencia y la temeridad... ...de unas autoridades políticas que nos están gobernando... ...en Madrid, en España y con graves consecuencias... ...hoy vamos a hablar mucho, además de este tema de vivienda... ...y también de organización ciudadana, de organización social... ...en concreto ahora os vamos a pasar con un vídeo... ...que hace referencia a algo que ha pasado esta misma mañana... ...que es un juicio contra 12 activistas de la plataforma... ...de afectados por la hipoteca... ...que en julio pasado trataron de impedir... ...un desahucio a dos ciudadanos de Villaverde, Susana y Ángel... ...finalmente fueron desahuciados y estos ciudadanos... ...pues empapelados hoy en la Plaza Castilla... ...en un juicio que ya tiene el nombre 12 en el Patíbulo... ...vamos a ver imágenes de lo que pasó... ...un día de julio en Villaverde. División, 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 división... ...todos somos tres, todos somos tres... ¡Unidad! ¡Unidad! ¡No se dene que se defiende! ¡Y menos policía y más enfermería! En un alarde de irresponsabilidad profesional y política, trasladó a dos enfermos con el virus ébola y los ingresó en un centro que llevaba meses prácticamente cerrado, improvisando unos dispositivos de atención que ahora sabemos no eran adecuados ni seguros y que han permitido la infección de una compañera y puesto en riesgo la de muchos compañeros más. Eso sí, nuestros gestores en ese momento nos aseguraban que el contagio de la infección era imposible, que el riesgo era cero, que estábamos perfectamente preparados. La ministra Mato, su equipo y la Consejería de Sanidad de la CAM están desautorizados para gestionar esta situación. Es difícil confiar en quienes son responsables de estas catastróficas decisiones que nos han llevado a una situación que ha activado todas las alarmas, nacionales e internacionales. Corresponderá a los profesionales, una vez más, poner todo nuestro empeño en superar este grave problema de salud. Nos solidarizamos hoy con Teresa, la auxiliar de enfermería afectada, y con todos los trabajadores en riesgo, y esperamos que se resuelva favorablemente la infección y no haya más contagios. Los responsables de todo este desastre deberían asumir su incompetencia y ceder la gestión de esta crisis a profesionales expertos y de las sociedades científicas. A la ministra Ana Mato no le cabe otra decisión que la dimisión, por decidir las repatriaciones en contra de las recomendaciones de la OMS de Naciones Unidas, así como por su pésima gestión de toda la crisis del ébola. Y con ella han de dimitir también sus colaboradores y todos los responsables en la Comunidad de Madrid, desde el presidente Ignacio González, pasando por los consejeros de Sanidad, el pasado desde el puesto en el que esté, y el actual, por decidir el primero y mantener el segundo, el desmantelamiento del Carlos III, con el apoyo y visto bueno del presidente que los nombró y que aún hoy mantiene el plan de sostenibilidad. Y terminando con la directiva y gestores del Hospital de la Paz, que asumieron la designación como centro de referencia, sin disponer de infraestructuras ni personal cualificado, una negligente gestión, toda ella que ha acabado con el contagio de una profesional. Todos ellos, con una enorme temeridad y rayando lo criminal, han antepuesto sus ideas y criterios políticos a las más elementales normas y criterios sanitarios, insultando el sentido común de todos los españoles con su decisión de repatriar al personal contagiado, dilapidando el dinero público y poniendo en riesgo innecesariamente al personal sanitario y toda la población madrileña, española y europea. Señora Mato, los recortes en sanidad matan. ¡Mato, dimisión! ¡Mato, dimisión! ¡Mato, dimisión! ¡Todos con Teresa! 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 Bueno, pues un caso de desahucio y gracias a la plataforma de afectados por la hipoteca se han conseguido paralizar muchas de estas agresiones. Que mientras los desahuciadores, los bancos, muchos de ellos rescatados por el FROP, hoy en día en la Sareb, bueno, pues mientras sus gestores estaban disfrutando de esas tarjetas black. La ciudadanía se está organizando. Tenemos la posibilidad de echarles pronto, de echarles de las instituciones municipales y también de las instituciones autonómicas en las próximas elecciones que se celebrarán el mes de mayo. No hay que bajar la guardia en la calle, pero también parece que esta posibilidad de que podamos desplazarles del poder en las instituciones, en las diferentes instituciones, parece que les preocupa bastante, que les preocupa mucho. El otro día, el viernes pasado, en Vallecas, se presentó una iniciativa que de momento se llama Asamblea Municipalista de Vallecas y que está en relación con todo este proceso de empoderamiento ciudadano de la política, de este asalto ciudadano de la política. Tuvimos esa asamblea que, como digo, está también relacionada con el proyecto de Ganemos Madrid. Y todos los Ganemos, la semana pasada, tuvimos ahora colado aquí en nuestro distrito, en nuestro barrio. Y para hablarnos de esto, está con nosotros Pablo Carmona, que es uno de los portavoces de Ganemos Madrid, pero también es un activista de la PAP, que también forma parte de un proyecto social como es Traficantes de Osoño. Bienvenido, Pablo. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos, en principio, ¿qué es Ganemos Madrid y el estado en el que está ahora mismo este proyecto? Como bien decías, es una candidatura que se está preparando para las elecciones municipales del próximo 24 de mayo y que está siendo preparada, en este caso, en vez de por profesionales de la política, por el conjunto de la ciudadanía. Es decir, es una candidatura que se está formando desde abajo, por gente que quiere participar en política, mucha de ella no había participado hasta este momento en este tipo de candidaturas, y que ahora ven la necesidad y el momento necesario para que la ciudadanía tome la palabra y genere candidaturas propias, que, como tú bien decías, echen de alguna manera a las personas que ahora mismo se han instalado en las instituciones para favorecer siempre a unos pocos en detrimento de la mayoría de los madrileños y de las madrileñas. Y este proyecto aterriza ahora en los barrios, en concreto en Vallecas. ¿Se pretende, como se dice, resetear el proyecto para que empiece un poco también desde las bases más ligadas a los ciudadanos, como serían los barrios? Veíamos como un punto importante que lo que se estaba trabajando como a nivel general del conjunto de la ciudad también tuviese una traducción concreta en los barrios y distritos de Madrid. Una ciudad de tres millones y medio de habitantes necesita obligatoriamente una implantación territorial, y por eso han empezado a generar grupos motores en distintos barrios y distritos que están empezando a trabajar y a pensar la iniciativa Ganemos Madrid, y fundamentalmente a sacar el debate de cómo podría ser una candidatura democrática y ciudadana impulsada por todos y todas en barrios, distritos. Y eso fue lo que pasó el viernes pasado en la Villana de Vallecas, que hubo esta primera reunión del grupo motor de gente que va a pensar esta candidatura en el marco de Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, porque todavía es una de las cosas que está por decidir. Bueno, y en Ganemos Madrid, ¿qué relación tiene con el proyecto que encabeza Ada Colado en Barcelona? Hay muchísimas resonancias, es decir, la primera evidentemente que quieren ser proyectos municipalistas, quieren pensar la política de lo cercano, y luego, por supuesto, también hay resonancias en el punto de vista de que estamos pendientes unos proyectos de otros, de copiar, imitar, también arreglar cuestiones que compartimos desde puntos de vista similares, como pueden ser, por ejemplo, las generaciones de nuevos códigos éticos para los representantes políticos, es decir, que en gran medida nos une un deseo de democracia profunda, radical, participativa, que fundamentalmente pasa por el control ciudadano de lo que se está haciendo en las instituciones, que es justamente lo contrario de lo que viene pasando en las últimas décadas. Tú eres autor de un libro, autor, coautor, pero es un libro colectivo, un libro sobre el municipalismo, que ha editado Traficantes de Sueños, que viene a reivindicar el municipalismo como acción más directa, más cercana a los ciudadanos. ¿Es tal vez esto lo que hace que todos estos proyectos se centren en el municipio y no en estructuras políticas más amplias, como son las comunidades autónomas? Sí, por ahora es el marco que se ha considerado más cercano, más asequible, también más directo a la participación ciudadana, y por eso nos interesaba pensar ese contexto concreto. Existen las instituciones concretas de las juntas municipales, también de la posibilidad de generar presupuestos participativos, formas de participación ciudadana en lo que estamos llamando, por ejemplo, las juntas de buen gobierno, que tienen que ver con esa posibilidad de gobierno de lo local, de gobierno desde lo cercano, de también la organización de los ciudadanos y las ciudadanas, que dan un paso al frente y deciden tomar las instituciones y empezar a pensar qué modelo de ciudad, qué modelo de democracia, qué futuro también quieren para su ciudad concreta, ya sea aquí o sea en Barcelona o sea en muchos otros lugares donde están saliendo candidaturas ciudadanas similares. ¿Qué papel pueden tener o van a tener los partidos políticos dentro de Ganemos en el futuro? Si es que tienen que tener algún papel. El punto de partida de las candidaturas es que sean integradas por ciudadanos y ciudadanas independientemente de su ascripción política en este caso. Lo cierto también es que organizaciones como Izquierda Unida, ECO y gente también de Podemos, a título individual, porque sabemos que está pendiente de desarrollo de la Asamblea Ciudadana, están participando activamente en Ganemos Madrid. Y en ese sentido también se está convirtiendo en un espacio de confluencia, pero de confluencia por abajo, de confluencia de personas concretas que tienen este interés y no tanto de confluencia en un sentido de negociaciones de despacho o suma de siglas. Es decir, ese es el proyecto de Ganemos Madrid a día de hoy, que es una plataforma donde fundamentalmente se están agrupando ciudadanos y ciudadanas a título individual para generar esta candidatura. El éxito de Podemos el pasado mes de mayo en las elecciones europeas ha sido, digamos, un acicate, ¿no?, para seguir, proseguir con este empoderamiento ciudadano, con este asalto ciudadano a la política. Evidentemente, es un acicate, es un ánimo, es demostrar que existe la posibilidad de abrir de par en par este sistema y que quede abierto también para que el conjunto de la ciudadanía pueda ocuparlo y empezar a tomar decisiones que, desde luego, la mayoría de la clase política a día de hoy no ha tomado y que son fundamentales, que es el reparto de la riqueza entre el conjunto de la población, el favorecimiento también de la gente con menos recursos, de la gente más desfavorecida, y, por supuesto, la construcción de un sistema político donde todas y todos tengamos la posibilidad de liberar, de decidir y también de gobernar, ¿no?, es decir, de alguna manera un gobierno de todos, para todos y de toda la ciudadanía. Madrid es una de las ciudades, de las grandes capitales europeas, más antidemocrática y más centralizada, en el sentido de que las posibilidades de participación son nulas y, además, las juntas municipales son una especie de centros, de ventanillas, ¿no?, de cara al público para poder efectuar algunos trámites, ¿no?, pero, realmente, esto habrá que cambiarlo, ¿no?, en el futuro. Tendrán que tener un mayor protagonismo, tendrán las juntas municipales que estar elegidas por los propios ciudadanos de los barrios. ¿Cómo lo veis esto? El cambio tiene que ser radical. En el grupo de trabajo de movimientos, que es uno de los grupos de Ganemos Madrid, se está pensando, precisamente, esa descentralización del ayuntamiento y cómo tienen que dejar de ser las juntas municipales, unas ventanillas a las que vas a depositar papeles, ¿no?, en el movimiento vecinal se habla de estos papeles, son las aspirinas, ¿no?, son papeles que te da la administración y que valen para todo, pero que luego nunca llegan a ningún sitio. La Junta Municipal tiene que tener, justo, el rol contrario. Tiene que ser el sitio donde exista la posibilidad de que se organice la ciudadanía, donde las demandas tengan, realmente, una solución en el ámbito institucional y que, desde luego, lo que se piense en la calle tenga una correspondencia en lo que hacen las instituciones. La democracia es, fundamentalmente, el control político por parte de la sociedad de lo que es el conjunto de las decisiones que se toman en el ámbito institucional. Si no existe ese control, no existe democracia. Bueno, por último, Pablo, ¿cuál es la hoja de ruta que podamos exponer al día de hoy? Porque yo me imagino que la ciudadanía se está incorporando, se va incorporando, y habrá que decir muchas cosas en breve, ¿no? Pero la hoja de ruta de Ganemos en Madrid, en lo inmediato, ¿cuál es? Ahora mismo hemos abierto tres grandes líneas. Una es lanzar el manifiesto de Ganemos en Madrid, que se consensúa en el último plenario, abrir este proceso de encuentro, de extensión, de participación en barrios y distritos, y, por último, iniciar lo que sería la segunda fase de nuestro proyecto, que tiene que ver con una presentación pública en noviembre, para darnos a conocer a toda la gente que aún no haya podido tener acceso a la información que estamos lanzando, a los contenidos que se están trabajando, con la intención de empezar allá, lanzarnos hacia la segunda fase, que sería la que nos encaminaría hacia las elecciones del 24 de mayo, pero que todavía está muy sujeto, ese proceso, a la construcción de los contenidos concretos que ahora se están desarrollando en grupos de trabajo, comisiones, debates abiertos, que se van anunciando en nuestra web, que se pueden ir encontrando públicamente para que cualquier persona se pueda sumar a la iniciativa. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. La semana pasada tuvimos aquí la visita de tres personas que están planteando, desde diferentes ópticas, esta convergencia ciudadana, esta especie de marea multicolor, por un cambio popular, como son Alberto Garzón, Ada Colau, Pablo Iglesias. Esta presentación en Vallecas, el pasado viernes de Ganemos, de la Asamblea Municipalista de Vallecas, yo creo que estamos a las puertas de un cambio importante, y ese cambio viene impulsado por las movilizaciones, por la protesta, por la capacidad de resistencia de los ciudadanos ante recortes y medidas impopulares e injustas, y, sobre todo, tomadas por gente sin ninguna catadura moral, como estamos viviendo día a día, para llevarlas a cabo y para proponerlas. Ahora vamos a hablar de vivienda, en concreto, de los fondos buitre y de esa adquisición, de esa venta que están haciendo las administraciones públicas madrileñas, a través de la empresa municipal de la vivienda y del Ibima, del Parque Público de Viviendas. Ya ha habido protestas importantes, algunas de tal calibre que incluso han dado lugar a detenciones en el transcurso de las mismas. En concreto, vamos a poner un vídeo de nuestros compañeros Javier Romero y Alicia Arnedo sobre una manifestación que hubo esta pasada temporada y que ahora vamos a retomar, porque hay aquí, esperándonos, unos vecinos, unos ciudadanos, que vienen a hablarnos de lo que está tratando de hacer la empresa municipal de la vivienda con ellos. ¡El Ibima no se vende! ¡El Ibima se defiende! ¡El próximo desancio que sea la cartera! ¡El Ibima no se vende! 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 ¡El Ibima no ¡No toleramos ni un desastio más! 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 ¡Cortan! ¡Estamos de la guerra! Jueganme su número de placa Tienen fin ¡Tenemos la guerra! ¡En la guerra! ¡En la guerra! ¡En la guerra! ¡En la guerra! No, no, tengo derecho a que me dé su número de placa para deslumbrar. Queremos el número de placa, queremos el número. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? El número de placa. Tiene que darle ahora. Esto es falsifico. Ya nos hemos metido en la calle. Para acalmarlo, para acalmarlo. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Vamos a intentar terminar, por favor. Fuera, fuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora mismo yo creo que serán unos 80 o 90, no, en personas exactamente no sé, podríamos rondar en torno a los 400, pero hogares serían menos, o sea, 400 en total de las personas que viven en los hogares que... Somos 22 edificios los que estamos ya unidos en la plataforma. ¿Porque unos sí y otros no? ¿Porque unos edificios han sido, digamos, susceptibles de este afán por parte de los fondos buitres y otros no? Yo creo que ha sido, en principio, según la conveniencia del fondo buitre. La AMV ha querido... Que ha visto que uno comercialmente se interesa más que otros, ¿no? Bueno, nosotros cuando, en el caso nuestro, el paquete eran cinco edificios del centro de Madrid, que para los fondos buitres eran muy golosos, sobre todo ahora con las variables... ¿Cómo se llama el fondo buitre, por cierto? Era Real Estate, Renta Corporación Real Estate, sí. Que será, me imagino, capital norteamericano. Sí, creo que era norteamericano o inglés, no estoy muy seguro. Era anglosajón seguro, eso sí. Y entonces, bueno, después de esos cinco edificios del centro, han ido ampliando. Primero se han ido extendiendo por la zona centro y luego ya la AMV ya ha puesto en oferta, por lo que veo, pues todo, todo el patrimonio de... Es decir, que ahora los afectados son estos, pero si puede la AMV, afectados serán todos los beneficiarios de vivienda pública. Exacto, sí. De vivienda municipal. Es decir, los edificios golosos para la venta eran los del centro y luego después también los de la periferia. Todos. Porque, por una razón u otra, pues hay fondos interesados. Va a haber en el futuro una gran demanda de vivienda, porque como se está desahuciando a todo el mundo, pues entonces va a haber falta de vivienda. Y por otro lado, también ahora hay una cosa muy de moda, que es, en lugar de hoteles, lo que es el apartamento turístico. Gente que viene de paso y alquila un apartamento. Entonces, ese es el gran negocio de cara a los próximos años y esa es la gran baja que está jugando la AMV para desprenderse de su patrimonio. Hemos hecho incluso petición de compra, algunos bloques, porque siguiendo las normas de los contratos y de la ley de protección oficial que nos regula, teníamos derecho también. Y entonces les planteamos a la AMV, si ustedes lo quieren vender a este precio ridículo a un fondo buitre, vendanoslo a nosotros, que ya buscaremos la manera de, no sé, de intentar buscar los fondos como sea. Y la respuesta ha sido el doble, el precio el doble que el fondo buitre. Sí, porque ellos lo que al parecer el modus operandi de estos buitres, lo digo por seguir la terminología, que se está utilizando, es que ellos quieren edificios completos, Tienen edificios completos, que ellos luego puedan vender. Tienen para vender, sí. Oye, una cosa, Rafael, teniendo en cuenta que vosotros tenéis unos contratos de adjudicación y todo esto, ¿cómo es posible que pueda la empresa, el Ayuntamiento de Madrid, este ayuntamiento que sigue presidiendo, doña Ana Botella, pueda vender esto, enajenar este patrimonio para transmitírselo a un tercero? La trampa viene desde hace ya unos años, hace ya bastantes años, que la empresa municipal de la vivienda pasó a ser empresa municipal de la vivienda y suelo, y le añadieron sociedad anónima. Hicieron una empresa pública, pero con un formato de sociedad anónima. Y en eso es lo que ellos, se supone que eso se hizo para darle más agilidad, porque antes, cuando era el patronato de la vivienda, era todo muy rígido. Entonces, para darle más agilidad lo convirtieron en sociedad anónima, y a eso es a lo que se agarra la MV, los gestores que llevan la MV, que casualmente son ahora todos del PP, pues se agarran a eso para decir que es una empresa privada, y que como es una empresa privada, pueden funcionar como empresa privada. Y entonces, que los edificios pueden disponer de ellos cuando quieran y como quieran. Entonces, cuando... Pero eso, perdóname, y seguro que vas a coincidir conmigo, pero claro, eso es una sociedad anónima, pero esa sociedad anónima con lo que gestiona es un patrimonio público construido con el dinero de todos los madrileños. Exactamente, pero ellos no lo respetan eso, ellos no lo ven. Sí, porque con dinero de estos no, estos van con tarjeta. Esto van con tarjeta, sí. Estos van como Cecilia, aquella cantante, como siempre con tarjeta. El problema es que parece ser que lo público no tiene dueño, y entonces, pues al río revuelto ganancia de pescadores. Ahora hay una crisis y él acusa para enajenar todo lo que puedan, y entre medio de aquello, pues yo supongo, y esto es una opinión mía personal, que algo se embolsan, claro. Bueno, vías jurídicas, vías de presión que estáis desarrollando y que pensáis desarrollar en el futuro. Sí, nosotros hemos elegido un camino que es, primero, plantar cara con la ley, a todas las iniciativas de la EMV, tanto llamadas telefónicas como correo que nos envían, les contestamos con cartas que redactan nuestros abogados. La EMV no se da por vencida y nos lleva a los tribunales, y hasta ahora, pues de 10 o 12 juicios que hemos tenido, los hemos ganado todos. Pero es que a pesar de eso, la EMV no se da por vencida. Siguen insistiendo en los mismos argumentos, pese a que siguen perdiendo. Tienen dinero para ir a juicio, pero luego no tienen dinero para mantener la EMV, sino que la quieren desmantelar. Y a nivel de presión, bueno, habéis organizado esta plataforma, esta asociación, de ya no me voy, pero me imagino que estaréis pensando en otro tipo de medidas. Nosotros, en principio, aparte de la... Aunque con ese 12-0 que lleváis en los tribunales... A parte de la presión, o sea, de la guerra jurídica, pues tocamos todas las oportunidades que tenemos de salir en prensa, tenemos una página web donde, bueno, de Facebook, donde contamos todas nuestras experiencias, lo que nos está pasando, y divulgamos para, sobre todo, para que se nos una más gente. El patrimonio de vivienda pública en Madrid es muy amplio, muy grande, y la gente, como son ataques individuales, la gente está muy perdida, y se siente muy presionado por la coacción de la propia EMV o del IBIMA. Entonces, nosotros lo que hacemos es divulgar todo lo que podemos para que se nos unan, o bien en nuestra plataforma o en otras plataformas, para plantar cara de forma colectiva, que es como se tiene fuerza. Bueno, ya por último, dinos cómo las personas, no ya los afectados ahora, sino los hipotéticamente afectados en el futuro, pueden contactar con vosotros. Bueno, todas las personas que vivan en una vivienda pública, que sepan que tarde o temprano van a tener una llamada o una carta del organismo que la regule, debería ser la EMV o el IBIMA. Entonces, si no saben qué hacer, o bien que se pongan al habla con nuestra plataforma, que estamos en Facebook, se llama Yo no me voy, o bien, si no tienen internet y no saben manejarlo, pueden dirigirse a las asociaciones de vecinos, porque ellos ya también nos conocen. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid ya está al habla con nosotros, nos han ofrecido un pequeño hueco allí en un local, para poder atender a quien lo necesite, informarles y apoyarles todo lo que podamos. Muchas gracias, Rafael. Bueno, pues son historias de este país. Hablaba Rafael de que una de las personas que está dentro de este fondo buitre es el marido de la señora de Cospedal, presidenta de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular. Uno de los que se están encargando de vender el patrimonio de viviendas, de la SAREC, de eso que se ha llamado el Banco Malo, quizá por eso sea esta persona, es Borja Aznar Botella, no sé si les suena el nombre, y los apellidos. Una historia más de este robo que sufrimos a diario ciudadanas y ciudadanos de este país. Os vamos a dejar porque el otro día, en medio del vendaval de lluvia y de viento, empezaron a caer los árboles, al menos de Vallecas, pero creo que del conjunto de Madrid, como azucarillos. Y uno de ellos cayó aquí mismo, en la avenida de Palomeras, arrancado de cuajo. Lo primero que se puede ver es que realmente el drenaje que tenía no daba para tener unas raíces suficientemente consistentes para poder aguantar la fuerza del vendaval. Os dejamos con este vídeo y nosotros volvemos a la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Un coche de policía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es una pauta vergüenza! ¡Esto es una pauta vergüenza! Salí bomberos, nada más que un coche de policía con el cliente de la policía. Nada, esto es una vergüenza. La policía me ha pedido un coche de policía y no hay más. Ahora el saldo está de mío, está de mío, está de mío. Gracias por ver el video.